¿Sabías que los datos de 5.1 millones de salvadoreños están a la venta en la web? De cada uno de ellos hay foto, nombre, número de DUI, correo electrónico, número telefónico y dirección. Expertos hablan de los peligros que representa y piden a la Fiscalía investigar el caso. Basta con poner los dos apellidos y hacer una búsqueda paciente y de pronto aparece en la pantalla tu nombre completo, tu número de documento único de identidad, tu fecha de nacimiento, dirección, número telefónico y correo electrónico y además una fotografía de alta definición. También están los datos de tus familiares y de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, todos aquellos que tengan DUI. Son 5.1 millones de nombres con sus respectivos datos en una base que se puede comprar a un precio que ronda entre los 200 y los 250 dólares en un sitio web. La base de datos en cuestión apareció por primera vez en línea 16 de agosto en el sitio web que se dedica a la difusión y comercialización de material pirateado, robado o filtrado. El anuncio lo puso el activista que se hace llamar Koki Monster y quien ofrece un archivo de 114 gigabytes que contiene fotos de rostro y datos personales de 5.1 millón de personas. Todos los salvadoreños mayores de edad o casi todos estaríamos en esos archivos. La Fiscalía deberá actuar de oficio. Nosotros estamos abiertos a colaborar en cualquier investigación que estimen necesaria las autoridades, declaró Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. En el mismo sitio indica que se le puede contactar por la aplicación de mensajería instantánea Telegram y ahí trajo una cuenta que te la da la información real. Ofrece venderla a 250 negociables a un precio bajo para el gran tamaño y el gran valor de la información, pero si la vende varias veces se convierte en un gran negocio, según los especialistas, pero también riesgoso para los salvadoreños. Dependerá de cómo se use esa información, nos podríamos ver vulnerables a suplantación de identidad en nuestras cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y más. No sabemos si podría utilizarse para ejercer el voto por internet, por ejemplo, o para crear perfiles falsos con nuestra fotografía y nombre y a través de esos perfiles cometer infinidad de delitos. Estos solo son algunos ejemplos, pero dependerá de cómo quiera o pueda utilizarlo un delincuente para cometer distintos tipos de delitos o afectar a nuestros derechos de diversas formas, analizó Laura Nathalie Hernández, abogada especialista en tecnologías, protección de datos y seguridad de la información. Cuando la prensa gráfica le consultó sobre los peligros de la información circula en línea al alcance de quien pueda pagarla, nos podríamos ver vulnerables a suplantación de nuestras cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos. No sabemos si podría utilizarse para el voto en el internet. Esto fue lo que declaró Laura Nathalie Hernández. En años anteriores en El Salvador ya se había advertido que herramientas tecnológicas gubernamentales como el sitio consulta.tsv.gov.es que sirvió en 2020 para consultar centros de votación vacunación o vacunación covid19.gov.es usado para sacar citas de vacunación durante la pandemia no eran seguros y que eran de fácil filtración. En el año 2021 las denuncias por delitos informáticos recibidas por la fiscalía presentaron un récord histórico con 6 mil 373, la mayoría de ellas ligadas a la chivo wallet. Entonces, ¿qué se podría esperar? ¿En qué se podría usar? ¿Podríamos estar hablando de un posible fraude en el voto electrónico? Les seguiremos informando cómo va el avance de esta investigación, ya que es un tema tan relevante para todos nosotros los salvadoreños.